¿Qué es la oficina de la Oficina de Concepción? Las prácticas profesionales de los alumnos de distintas carreras de la universidad, ya sea en el área de ingeniería, como también en las áreas de las ciencias más sociales, para que puedan realizar su práctica en nuestra institución. Debido a este convenio, surgió la posibilidad de poder realizar mi memoria junto con otros tres alumnos memoristas y de alguna manera trabajar este último tiempo en el desarrollo de la memoria y de alguna manera mejorar la gestión de procesos en el registro civil. Bueno, inicialmente trabajaron alumnos de Magister y luego de eso hemos trabajado tres alumnos memoristas desde enero hasta ahora y estamos en la etapa ya de validación, en enero, febrero y algo de marzo tomamos datos. Trabajamos con la gente y ahora se está trabajando en un software que se llama Flexim en el Centro de Simulación de Procesos.